En Coahuila, 170 mil personas con discapacidad están en condiciones de votar este domingo, pero se enfrentan a dificultades para trasladarse a las casillas. Una vez ahí, ejercer el derecho del voto y a la principal preocupación, el riesgo de contagio por COVID-19, al ser parte de una población más vulnerable. Las barreras para votar dependen de la ubicación geográfica y del tipo y magnitud de la discapacidad, que puede ser motriz o física, auditiva, visual, mental y psicosocial, como le explica Erasmo Ramos, director de inclusión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Existen diferentes discapacidades, tenemos el mayor número de personas con discapacidad son motrices, después seguir la discapacidad visual, posteriormente las personas sordas y las personas con discapacidad intelectual. La mayoría de las personas que van a votar son personas con discapacidad visual, discapacidad motriz. Los personas con discapacidad intelectual casi no acuden. El tema de la inclusión electoral sigue en constante mejora, pero aún hay mucho camino por recorrer, como es el caso de Rosalía Ramírez, que, con discapacidad motriz, cada que se presenta la oportunidad de ejercer su voto, hace lo posible para lograrlo en su silla de ruedas. La motivación que yo tengo, o que tenemos, yo creo que la mayoría, pero yo en lo particular, es generar un cambio, que la gente voltee a vernos a nosotros. Llama la atención una persona con discapacidad cuando va a votar, cuando va a hacer sus compras, llama mucho la atención. Entonces yo siento que es una manera de llamar la atención al gobierno, a las autoridades de que, vamos, hay un número muy importante de personas con discapacidad que quisiéramos sentirnos en todos los aspectos incluidos. Para Rosalía votar es algo importante, pero las facilidades que le dan las instituciones para las personas con discapacidad no son eficientes. Han habido ocasiones en las que se tiene que votar desde su carro, por el estado de las instalaciones donde se encuentra la casilla. Es importante mencionar que el término personas con discapacidad no debe ser visto como una debilidad. Un ejemplo de esto es Cintia Molano, que desde 2015 es presidenta de la Asociación de Gente Pequeña en Coahuila. Cintia destacó el desconocimiento que las personas con discapacidad tienen sobre la implementación de nuevas mamparas adaptadas a las diferentes situaciones que se pueden presentar. El Instituto Electoral fue el pionero, fue el primero que hizo este tipo de casillas, casillas, sí, sí, especiales. Son 2,600 mamparas en todo el estado. Son como unas cajitas, unas cajitas, unas cajitas, unas casillas, donde te las ponen arriba del escritorio. Y la gente de silla de ruedas se puede mover, o se pueden sacar a la silla o se pueden mover hacia ti, ¿verdad? Porque ellos tienen como un espacio para poderla poner arriba. El cambio definitivo que se necesita se encuentra en la sociedad. Las burlas y discriminación son tratos con los que estas tres personas han crecido. Todas las personas con discapacidad merecen respeto e inclusión que se proporciona desde el seno familiar y que puede ayudarlos a ser la parte tan importante que conforma el estado. Con imágenes de Esteban Valdés, Rodrigo Jiménez y con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Fernando Gutiérrez.